¿Babidi se apodera de los corazones malignos? Así es, el mago Babidi puede controlar con facilidad los corazones que estén llenos de maldad. No, no, cuando Dabura dijo que había encontrado al guerrero adecuado se refería a... Señor Vegeta, no preste atención a nada, en estos momentos tiene que poner su mente en blanco. ¡Ya cállate, enano! ¡Es imposible que hagan eso! ¡Muy bien, perfecto! Dentro de poco serás nuestro. ¡Claro! Y de paso te causaré más dolor para que expulses tu poder que se encuentre escondido. ¡Supere sus límites! ¡Ah! 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 ¡ ¡Pero si es! ¡Tiene un poder impresionante! ¡Beggeta! ¡No lo amas, Vegeta! ¡No te dejes manipular por esos sujetos! ¡Kohan! ¡Beggeta! ¡No! No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tiene un ki muy poderoso! ¡No puedo acercarme a él! ¡Babini es maldito! ¡Ah! ¿Qué te sucede? ¡Vegueta! ¡Escucha! ¡Vegueta! Espere, no lo toque. Ya es demasiado tarde. ¿Eh? ¡Oh, pero no puede ser!